Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Mayor Albrecht Real, en el grado octavo 2. Estamos dando el cierre al tema del modernismo en Colombia, cuyo principal representante es el poeta José Jesús Silva, el poeta más famoso en la historia de la literatura colombiana. Muchos lo recordarán porque aparece en el vidente 5000, tanto el actual como el viejito, que es de color verde, y el modernismo se caracteriza por ser una revolución en la poesía, por salirse de lo convencional en cuanto al poema. A continuación, uno de los estudiantes del grado octavo 2 va a recitar uno de los poemas de este gran poeta José Jesús Silva. Muy buenos días, mi nombre es Marco Andrés, soy del grado octavo 2 y voy a recitar el poema Nocturno 2 de José José Silva. Poeta, di paso, los furtidos besos, la sombra, los recuerdos, la luna no vertía, allí ni un solo rayo, temblaba si eras mía, temblaba si eras mía, bajo el follaje espeso, una ral de luciérnaga alumbró nuestro beso, el contacto furtido de tus labios de cera, la selva negra y mística fue la lujoba sombría, en aquel sitio el musgo tiene olor de resida, pintó luz por las ramas cuando se llegara el día, entre las nieblas pálidas la luna aparecía. Poeta, di paso, los íntimos besos, ah, de las noches dulces me acuerdo todavía, el señorial alcoba, toda la tapicería, amortiguaba el ruido con sus hilos espesos, desde que no actúe en mis brazos fueron míos sus besos, tu cuerpo de veinte años entre la roja cera, tus cabellos dorados y tu melancolía, tus frescuras de virgen y tu olor de resida, apenas alumbraba la lámpara sombría, los desceñidos hilos de la tapicería. Poeta, di paso, el último beso, ah, de la noche trágica me acuerdo todavía, el ataúd erádico en el salón yacía, mi oído, fatigado por vigilias y excesos, sintió como a distancia los monótonos besos, tu mustia, hierta y pálida entre la negra cera, la llama de los sirios temblaba y se movía, perfumaba la atmósfera y el olor de resida, de un brosifico pálido los brazos estendía, y estaba helada de Cárdenas, tu bota que solía. ¿Alguno de ustedes quiere la interpretación acerca del poema que nos acaba de decir el compañero Marco? se hace a Norato, ¿qué interpretas de este poema? El poema habla sobre que él conoció a una mujer y se enamoró, y también nos dice que después tuvieron una relación seria y una estabilidad amorosa, y en la tercera estrofa nos dice que tuvo una pérdida amorosa y se sentía solo, y el poema nos habla de la pérdida amorosa. De la pérdida del ser amado, muy bien? Muy bien.